Con una calificación de 77.39 y en la posición 8, así quedó Pérez Celedón en el Índice de Progreso Social Cantonal, desarrollado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de Incae, que mide el desempeño social y ambiental. El cantón quedó entre los que obtuvieron la mejor calificación. Este es el único cantón de la zona sur en la lista dada a conocer este 1 de octubre, que muestra que solo 17 cantones tienen alto Progreso Social. También se dio a conocer los 14 cantones que están rezagados en Progreso Social, donde aparecen tres de la región brunca. Hablamos de OSA con una calificación de 66.92, Corredores con una nota 66.13 y Golfito con un 65.44. Este IPS cantonal se midió también en el 2016 y se encontró que entre los cantones que disminuyeron más de un punto fueron Buenos Aires y Cotobrus. Cabe indicar que el índice captura en tres dimensiones y 12 componentes los conceptos como nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal, acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, calidad medioambiental, derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a educación superior, y no incluye indicadores económicos. El IPS tiene como objeto usar los datos para integrar los diferentes actores de la sociedad, tales como gobiernos locales, gobierno central, academia, empresas y sociedad civil, para que puedan alinear sus acciones, coordinar sus intervenciones y focalizar sus recursos con el fin de hacer más eficiente la transformación de crecimiento económico en progreso social. ¡Gracias!